La noche comenzando y el ritmo calentando De esta música sabrosa que me llama, de esta música sabrosa que me prende Mayores, esos que llaman señores, es lo que te abre la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me ocupan la bota, lo que se quiera darme y que me vuelva loca A mí me gusta que me traten como de amar, aunque besos se lo diré cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por si ya, al oído por la noche cuando hacemos la serie Yo no quiero un niño que no sepa nada y prefiero un tipo que es de la calla Yo perreo sola 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 Y botón local